¿Cómo definiría yo esta asociación? Pues un lugar de convivencia y de fraternidad. Un lugar, sobre todo, para potenciar el envejecimiento activo, para cubrir o paliar, en cierto modo, la soledad que puedan tener o sentir algunas personas al llegar a estas edades. Las actividades son muy variadas. Tenemos más de 29 actividades. Entre ellas, pues es jugar los juegos de mesa, juegos de cartas, ajedrez, dominó, petanca, los clásicos juegos que se han denominado para mayores. Pero además de todo eso, hacemos muchísimo otro tipo de actividades. Por ejemplo, informática. Informática creemos que es imprescindible en estos momentos enseñar a nuestros mayores que todos sepamos un poco manejar lo mínimo. Pues el poder poner un correo, el contactar con nuestros nieticos, que a lo mejor los tenemos fuera, el poder solicitar una cita médica. Todo esto es lo primero que se hace, aunque luego se hagan también cursos más avanzados. Practicamos todo tipo de actividad. Por ejemplo, de manualidades. Hay mujeres que hacen verdaderas maravillas de las labores de antes. Las vainicas, los bolillos, los bordados. Todo esto se hace una exposición al año y es una maravilla ver los trabajos que han realizado. Otra de nuestras actividades, y muy importante, digo, ¿por qué es muy importante? Pues porque está muy recomendada para la salud, por los profesionales. Son los bailes. Hacemos todo tipo de bailes. Los bailes en línea, donde tenemos distintos grupos, distintos niveles, pues personas que hagan un poco más avanzadas o menos, pero que todas al final lo que hacen es disfrutar, evadirse, tener la cabeza ocupada. Primero es un ejercicio físico buenísimo para la salud, pero además es también para prevención de Alzheimer, para estar sano. Bueno, pues tenemos todo tipo de bailes. Después hacemos yoga, pilates, zumba, todo este tipo. Pilates, por ejemplo, viene genial. Es una de las actividades muy recomendadas también, por el tipo de ejercicios, estiramientos. Y a las personas mayores nos viene estupendo para nuestros músculos, para estirar brazos, piernas, para coordinar. Entonces es una de las cosas que está de más a tope siempre. Hacemos también todo tipo de viajes, excursiones, viajes más largos, pues hay personas que tienen un poco más de poder adquisitivo. Aprovechamos los viajes de día para ir a hacer cultura, para ver todo tipo de monasterios. Todos los meses hay un día de excursión de día. Luego tenemos viajes de dos días o tres días, pues por ejemplo, a ver un musical o una obra de teatro a Madrid. Y después ya viaje también un viaje a Europa. Esto hemos ido, según la demanda, al ser 1.200 socios, pues hay personas para todo. El coro, por ejemplo, pues es complicado. Aquí fue muy complicado en el comienzo, porque al final somos personas mayores, pero tenemos un profesor, Iñaki Jarauta, que con muchísima paciencia ha logrado hacer este coro que hoy habéis escuchado, incluso aquí, que poco a poco lo van haciendo genial. Y se esfuerzan muchísimo porque requiere sacrificio para ensayar y para estar constante para poder prepararse. En fin, yo un poco resumiendo lo que destacaría de esta asociación es aquí tenemos ocio, diversión, compromiso, intentar que la gente no se sienta sola, que todo el mundo encuentre su hueco para hacer lo que quiere. Y yo poco más puedo decir de esta asociación, sino que el que quiera venga a conocernos y que no le vamos a defraudar porque estamos aquí para lo que nos necesitan. Esto es como una familia, muy grande, pero al final una familia donde convivimos día a día.